La Secretaría de Educación del municipio de Tuluá realiza la convocatoria a aquellos adultos que aún no han terminado su bachillerato. Bueno, respecto a la educación de jóvenes y adultos, en este momento se encuentra en proceso la contratación de un operador para que preste ese servicio los sabatinos, pero todavía nos faltan inscripciones, o sea, tenemos alrededor de 200 personas, pero la aspiración es llegar a 700 cupos. Entonces la invitación nuevamente ya es a los adultos que algún día iniciaron y no terminaron sus estudios, puedan continuarlo, hacer todo su ciclo de básica, secundaria y medio, tener el título que nosotros conocemos como de bachillerato. Estamos en la institución educativa Corazón del Valle, en Moderna, tenemos en la zona rural, también tenemos la oferta en la Marina, en la Moralia. Bueno, casi toda la institución educativa, el occidente es una institución nueva por este año, porque ahí tenemos mucha población. acercarse a la institución educativa con su documento de identificación, con los certificados de estudios que tenga, si no los tiene, allí le van a indicar de qué manera podrá ubicarse nuevamente tratándose de adultos. Es una educación gratuita que la ofrece la alcaldía municipal en la institución educativa oficial. Se hace necesario completar el número de personas para dar inicio a este programa. Porque es una educación contratada, o sea, no la atendemos nosotros directamente. Y necesitamos que haya ese buen número de estudiantes para poder tener los recursos y contratar al operador. Entonces eso es vital, que lleguemos a un buen número de población que aspire a hacer sus estudios de primaria o secundaria.